Mirad amigos de VidaSatret Sistema de Vigilancia Doméstica Esta es la Foscam Número 1 Esta cámara tiene Yo tengo contratado por poco dinero Por 2,59 euros Un mes con grabación de 3 días De histórico En la nube Aunque la cámara tiene una tarjeta microSD Que permite almacenar Información Y la tengo aquí, ¿por qué? Porque aquí tengo el comedero de curro Y aquí puedo ver si curro con Y esta es la cámara Del pasillo Esta no la tengo contratada Yo pensaba que estaba rota No la tengo contratada nada en la nube Pero le he puesto una tarjeta microSD De 2 gigas Con lo cual tengo un historial de grabación La cámara graba cuando detecta Movimiento Y esta es la cámara Xiaomi De vigilancia De este sujeto Esta cámara también tiene Una tarjeta microSD Que la tengo metida detrás Que me permite Acceder al historial de grabaciones Y ya por último Tengo la Xiaomi número 2 Que la tengo aquí también Para vigilar al currete Que también la tengo En una tarjeta microSD pequeñita Pero que graba Igual que la Foscam Cuando hay movimiento Se pone a grabar Y además también la puedo configurar Para que me mande una alerta La verdad es que las 4 cámaras Han salido bastante Buencillas Y aquí tenéis a un gato muy guapo Que le gusta mirar a la cámara Y que se va a quedar solo Y nos va a romper el corazón Porque nos pasa a echar de menos ¿Verdad? Gato guapo Es un gato muy guapo Y fotogénico Y esto que veis aquí Es un gatete Siempre que damos un paseíto Terminamos encontrándonos a gatetes Este es un gatete bastante joven Pero bastante sociable Porque mirad No es que se acerque Es que se deja acariciar Y no solo se deja acariciar Sino que además El tío nos cogió cariño Y nos seguía Cosa que es muy peligrosa Porque me sé de alguien Que se quedaría con todos los gatos Que se encuentran por ahí Ahí había una pequeña colonia de gatos Con un alma caritativa Ahí tenéis un amigo de este gato Que les deja comida Y que estaban ahí bastante seguros Y bastante cuidados y protegidos Después de interactuar aquí un poquillo con el gatete Pues el amigo decidió seguirnos Bueno amigos Pues aquí tenéis A la Surface Pro X Que me está haciendo bastante compañía Me está dando un gran servicio Batería Portabilidad Modo tablet Modo escritura Consumo de internet En fin De todo El Mac todavía no lo ha abierto No es que esté descontento con él Me parece un portátil Potentísimo Y de hecho Si edito este vídeo Lo editaré con el MacBook Pro Pero mientras tanto Aquí tenemos la Pro X Que por cierto Desinstalé Clipchamp Porque me pareció Que no solo Funcionaba sumamente lento Sino que además Ciertos formatos de vídeo No los pillaban Ni de casualidad Así que Tengo KDE Live Que Jolín Parece bastante ligero Y va bastante Bastante bien Así que Muy contento Así que voy a seguir Con el amiguito Dando la caña Y también aprovechamos Para darnos un pequeño Paseo por Sevilla Que Cada vez que vamos Está Más y más cambiada Una ciudad Que Gracias a los Apartamentos turísticos Está Pletórica De turismo Pero todavía Se conservan Algunos lugares Como estos Que reconozco De mi Juventud Lejana Nos montamos En el coche Y aquí veis Pues el equipamiento El Note 10 Como Dash Cam Y el S23 Ultra Haciendo De GPS Pues señores Aquí veis La mochila nueva Y aquí lo tengo metida Este es el Macbook Pro Esto es el iPad Mini Y esta es la Surface Pro X Que la tengo aquí metida Con todo lo demás Y la verdad es que estoy contento Por lo cuadradita que es la mochila Y lo mucho que le caben las cosas Era un producto que estaba como destacado En Amazon Como Como un producto famosete Así que Súper contento Y dejamos Sevilla Y nos vamos a Granada Donde hemos aprovechado Para ver a mi madre Aquí tengo la Surface Pro X Al lado de los Mantecados Las Tepeñas Lo cierto es que el Mac Prácticamente no lo he usado En todo este viaje Ha sido la Surface Pro X Delgadita Pequeñita Ligera Y otro gato En este caso Un gato granaino Que aquí estaba agazapado Y los Belenes Que bonita tradición Y como se está perdiendo Sin embargo en Andalucía La veo con bastante fuerza Este es un Belén De la Cofradía La Borrequilla Que vimos en la plaza De Birrambla La Borrequilla Y terminamos Con una tradición Muy nevedeña Muy de fin de año Las campanadas En televisión española Y aprovecho Para echar un vistazo ¿A quién? A mi gato curro Xiaomi Cam Visión nocturna Lo veis en blanco y negro Esto es justamente Las campanadas Justo después Mi gato mirando Atentamente Los fuegos artificiales Que tanto atormentan A las mascotas instruments Pero no nos vemos A las Seit wannabras Eso no nos vemos